¿Qué pasa con la sanidad de la inocuidad del producto? Cuando no se invierte en sanidad, peligra la inocuidad del producto. Cuando se evade en lo fiscal o en lo comercial, afecta al empleo formal, afecta a las empresas organizadas. Así que es necesario que el Estado cumpla con su rol, no solamente el Estado Nacional, los estados provinciales también lo deben hacer. Por eso es importante los convenios que está haciendo Senasa con las provincias y avanzar, porque estamos en el siglo XXI y seguimos teniendo problemas del siglo XIX. Estamos hablando de todo el país, hablamos de unos 400 frigoríficos que mal o bien hacen faena hoy. Hay que levantar el estándar sanitario, el frigorífico que no tenga un nivel de actividad suficiente. La idea es que se reconvierta en ciclo II, en cámaras de frío, en depósito. Pero necesitamos, primero por nosotros los argentinos que consumimos la carne, mejorar la situación sanitaria y segundo, mejoramos la situación país para el acceso a mercados.